Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danza Con panderos y arpa Cantan alabanza, cantan alabanzas a él Aleatreca, cantan alabanzas a él Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya y arpas cantan alabanzas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama. Estoy listo si Él me llama, a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando, en la viña del Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Así con tierno amor, Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, sí con tierno amor. Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que te ama, nos ama, nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, sí con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, sí con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, sí con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, él nos ama, entonces veo. Y te toca, recibe la bendición Y te toca, te toca, te toca Recibe la bendición Y te toca, recibe la bendición Y te toca, si quieres sentir El espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca. Recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán. Esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para poder vencer, necesitas el poder Orando sin cesar, venceremos Venceré, porque Él está conmigo Venceré, 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 vencerás, vencerás, vencerás Vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor Orando sin cesar, vencerá, vencerás, vencerá, vencerá en el nombre del Señor Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para poder vencer, necesitas el poder Orando sin cesar, venceremos Vencere, porque Él está conmigo Vencere, porque es mi amigo fiel Vencere, vencere, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Vencere, vencere, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Aquel monte temblaba porque Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Ese gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Ese gozo sin medida Él me da Música La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, 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 ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, en compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá, ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego santifícanos Señor, manda fuego santifícanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor, Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón, Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga, Fuego, 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 fuego celestial, Fuego, 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 fuego que no se apaga, Fuego, 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 fuego celestial, Fuego que abraza el alma, Fuego que santifica, Fuego que purifica dentro de mi corazón, Fuego que abraza el alma, Fuego que santifica, Fuego que purifica dentro de mi corazón. Esa salsa aquí en el monte no cesaba de arder Esa salsa aquí en el monte no cesaba de arder Esa salsa era la gloria, la presencia del Señor Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que está a tu lado dale amor Al que está a tu lado dale amor Al que está a tu lado dale amor, dale amor Al que está a tu lado dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Amemos no de corazón No de labios ni de oídos Amemos no de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos escalando perdaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. A veces me siento débil, y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano casado, el Señor fuerza te dará Si has venido hermano casado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Dios está aquí Qué precioso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí Oh Cristo mío Hace en mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber El agua de la vida Y así saciar Siempre mi corazón Oh Cristo mío Hace en mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber El agua de la vida Y así saciar Siempre mi corazón El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de Mi corazón Oh hermano Oh hermano Deja que Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que Se mueva Dentro de Tu corazón El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de Mi corazón Oh hermano Deja que Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que Se mueva Dentro de Tu corazón El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Cuando los santos Marchen ya Hacia la patria celestial Señor Jesús Yo quiero estar allá Cuando los santos Marchen ya Cuando los santos Marchen ya Hacia la patria celestial Señor Jesús Yo quiero estar allá Cuando los santos Marchen ya Aleluya Yo ando con el Rey Gloria sea a Él Ando con el Rey Aleluya Yo ando con el Rey Cada día Con el Rey Aleluya Yo ando con el Rey Gloria sea a Él Ando con el Rey Aleluya Yo ando con el Rey Cada día Con el Rey En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alza la más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en ti Alza la más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en ti Alza la más arriba En mi corazón Hay banderas de amor 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 En mi corazón Hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en Porque Cristo ya vive en mí Alza la más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en ti Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en la mans Si lo buscas en la mans Si lo buscas en mi vida Allí lo encontrarás Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida del pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Poder, poder maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. Anduve por el mundo, con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza, de siempre con él estar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podía entrar. Pues es necesario volver a nacer, tú necesitas el poder. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder. Para мерavilloso poder.